Buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de coloqueo la número 169. Los coloqueos son conferencias en línea que se coordinan desde el Instituto de Cultura puertorriqueña y tienen como propósito el discutir temas culturales de Puerto Rico y el Caribe. Yo soy Pablo Luis Crespo Vargas y esta noche estaremos hablando sobre relatos en clave de salsa de su autor Ura Joan Enrique y como invitados especiales tenemos a Richard Rivera Cardona y Bella Martínez. También tenemos un saludo de nuestro amigo desde Colombia Robert Tellez. Denme un segundito en lo que subimos ese saludo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Robert Tellez, periodista e investigador musical. Les saludo desde mi natal, Colombia, país que sigue muy de cerca, admira, respeta, pero sobre todo valora la cultura y la música que se hace en Puerto Rico, la isla del encanto. Estoy muy complacido y muy honrado de poder tomar parte en esta presentación oficial que se hace hoy de la obra literaria Relatos en clave de salsa del autor Ura Joan Enrique. Conocer la obra literaria en su fase final de proceso de escritura a través de la escritora puertorriqueña Bella Martínez. Ella tuvo a bien compartirme la noticia del reciente libro que estaba en proceso y que había llegado a sus manos, o mejor a su computadora en este caso. Ella conociendo la pasión mía por la música salsa que compartimos, pero también conociendo mi interés por la salsa romántica, porque aunque se me conoce dentro de las narrativas y la investigación y la difusión de la salsa dura o de la salsa gorda, como se conoce, o la salsa clásica, como la llaman acá en mi país, pues ella sabe de mi interés por ese sonido gestado a partir de mediados de los años 80 y que constituye la salsa romántica. Son varias las razones que me llamaron la atención de la obra literaria, la principal, que se enfocara precisamente en ese sonido de la salsa romántica, que yo considero que es el que ha traído a una nueva generación en un momento en el que la salsa estuvo en crisis, mediados de los años 80, cuando el merengue logró colocarse en los primeros gustos de popularidad a nivel latinoamericano y la salsa empezó a tener un bajón, bajón que no duró muchos años, porque gracias a estos exponentes que surgieron, caso Eddie Santiago, caso Willy González, Frankie Ruiz, Gilberto Santa Rosa, Jerry Rivera y otros nombres más, pues lograron poder poder construir una nueva sonoridad, otro punto de vista, e incluso las orquestas de salsa que son consideradas todas unas instituciones, como la de Mistera Finke, Willy Rosario, la de Tomi Olivencia, la Sonora Ponceña, el Gran Combo de Puerto Rico, la orquesta de Bobby Valentín y demás, también entraron en esa dinámica de la salsa romántica sin perder su esencia. De manera que el fenómeno de la salsa romántica no es un fenómeno menor y no puede excluirse de la narrativa total de lo que constituye el movimiento de la salsa. Muy complacido de la creatividad que ha tenido el autor en estos relatos, yo además tuve no solo la fortuna de, como digo, conocer la obra literaria en esa fase final, antes de su publicación, sino que tuve el privilegio de que esos relatos me los leyó uno a uno Bella Martínez, la autora puertorriqueña, la escritora puertorriqueña que hoy les acompaña también aquí en esta presentación. Mi abrazo, mi saludo, enhorabuena por la literatura, por la salsa y espero que esta iniciativa que ha tenido Mura Joan y Enrique con relatos en clave de salsa pueda ser un punto de partida y de motivación para que otros escritores se dediquen desde allí, desde la creatividad a la narrativa de la salsa. Un abrazo. Un abrazo para Robert y nada, Bella, continuamos. Bueno, saludos, buenas noches, aquí en la Isla del Encanto. Buen día, buenas tardes, depende de donde nos estén escuchando a través de las redes sociales, a través del canal de YouTube del Instituto de Cultura Puerto Riqueña, a nombre del equipo editorial de Relatos en Clave de Salsa, liderado por Richard Rivera Cardona, quien nos acompaña esta noche también. Le damos la más cordial bienvenida a esta presentación donde estaremos hablando del libro de cuentos del escritor arroyano, pura Joan Enrique, quien también nos acompaña. El panel de hoy está compuesto por esta servidora, Richard Rivera Cardona, editor del libro. Richard es profesor y escritor puertorriqueño, galardonado por sus obras Salto al Vacío y Piedra de Luna. Richard es además el coordinador del programa de maestría de escritura creativa de la Universidad del Sagrado Corazón. Y Ura Joan Enrique, autor del libro de cuentos Relatos en Clave de Salsa. Ura Joan es escritor y profesor de historia, es egresado de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Calle, donde completó su archiderato en Humanidades con concentración en Historia, y de la maestría en creación literaria de la Universidad del Sagrado Corazón. Fue columnista y editor del periódico Todo Sur. El libro llegó a mí por vía del editor cuando aún el libro no se publicaba. Richard me presentó a Ura Joan y a su vez me presentó al manuscrito. Creí en la colección de relatos desde que los recibí en formato PDF y el resto es historia. Sin más preámbulos, vayamos directamente al mambo. De la pluma del novela escritora Royano Ura Joan Enrique nos llega Relatos en Clave de Salsa, una colección de 11 relatos, todos inspirados en la misma salsa erótica que revolucionó la difusión musical salsera hace al menos tres décadas. Los 11 temas que inspiraron los relatos contenidos en el libro que Ura Joan construyó recientemente en claro homenaje a la salsa erótica son todos éxitos indiscutibles. El concepto de esta colección de narrativa breve sigue la línea que el autor denomina del LP a tu biblioteca. La mayoría de los temas musicales aquí contenidos venían en formato LP, aquellos discos de vinilo que compilaban 10 temas musicales en una unidad conocida como álbum. De hecho, el LP está tratando de regresar con bastante fuerza. De este concepto, a Ura Joan se le ocurrió hacer la conversión decidiendo que la colección de relatos sería una de 11, incluyendo 10 temas, en este caso relatos, además del tan recordado bonus track para un total de 11. Los títulos contenidos en esta colección cuya inspiración le llegó ahora a Joan por vía de los temas musicales con los que comparten los títulos son Ven, Déborame Otra Vez, Insaciable, Desnúdate Mujer, Quién será ese ladrón, Esa chica es mía, Desayuno, Caricias Prohibidas, Mi Mundo, Quiero Morir en Tu Piel, Lluvia y Tu Prenda Tendida. Previo a la lectura de cada relato, se sugiere escuchar el tema musical que inspira el relato. El libro está construido con tal cuidado que cada relato cuenta con los créditos asociados al tema musical. Los créditos incluyen el título, el intérprete, el compositor de la letra, el arreglista responsable de la composición musical, el álbum que lo contiene, el sello discográfico que lo publicó y en el año en que el tema musical se publicó. Como se ve, la investigación fue exhaustiva y la redacción comprensiva, lo que evidencia el cuidado y el respeto con el que se trató este trabajo que también se ha denominado Salsa en Prosa. Ura Joan contempla con su usual timidez seguir esta línea literaria para poder seguir construyendo relatos que mantengan la Salsa vigente y en la mente de los lectores. Quedó sobre el tintero la inquietud de escribir sobre Me Acostumbré, interpretación del tártaro de la salsa Frankie Ruiz, Sí, te mentí, interpretación de nuestro querido Lalo Rodríguez, Aquel Viejo Motel, interpretación de David Pavón, y creo que Cinco Noches, interpretación de Paquito Guzmán. A petición popular, Ura Joan podría escribir relatos inspirados en boleros, si se motiva a explorar el bolero le sugerí, casi a modo de mandato, desarrollar un relato inspirado en Deseo Salvaje, interpretación de Lalo Rodríguez. Una gotita del saber, porque además de la lectura de dicho tema musical, el valor radica en que el mismo fue también composición de nuestro querido Lalo Rodríguez. Lalo escribió Deseo Salvaje cuando apenas contaba con 14 años, y dos años más tarde grabó la parte vocal para la orquesta de Edi Palmieri cuando contaba con 16 años. El álbum que contiene el tema del que aquí les platico, sugería Ura Joan, The Son of Latin Music, fue el primer disco de salsa que ganó el Grammy como Best Latin Recording. Más significativo aún es que haya sido el primer disco de salsa en ser nominado al máximo galardón de la música otorgado anualmente por la Sociedad de Profesionales de la Música Líder del Mundo, mejor conocida como Recording Academy. Por ahí se le llama el Grammy, Anglo. En fin, si el lector se atreve a sumergirse en una lectura atrevida e inspirada en la salsa erótica, Relatos en Clave de Salsa es altamente recomendado. Así que vamos con Ura Joan. ¿Qué te inspiró a escribir este libro? Buenas noches, bella, Richard, a Pablo, quien le agradezco la oportunidad y todo lo que hace por la cultura puertorriqueña y a todos los que nos ven a través de las redes sociales. Pues me inspiran varias cosas. Yo he sido salsero desde que tengo uso de razón. Si me gustan otros géneros musicales, por la salsa corre en mi ADN, me encanta la salsa. Y yo me hice salsero gracias a la salsero. En mi casa, papi, una vez llevo un LP de Frankie Ruiz en vivo y a todo color. Y yo escuché el tema, me acostumbré. Y mi papá, fanático de Chucho Avellaneda, me dice, Frankie Ruiz es el Chucho Avellaneda de la salsa. Y desde ese momento, yo tenía de ocho a nueve años, yo me enamoré de la música de Frankie Ruiz. Ese es mi primer contacto con la salsa. Luego, pues, seguí escuchando salsa. Esa era la música que sonaba en la radio. Era lo que se compraba por ahí popularmente en casetas. Crescí en mi adolescencia, en mi juventud, escuchando salsa. A mí me parecía que la salsa no se ponía vieja. Me parecía que la habían grabado ayer. En el 2015, yo comienzo a trabajar en un colegio en Guayama, un colegio San Antonio. Y un estudiante me dice, y esto es sin ánimo de caer en controversia, de que las canciones del género urbano es lo mismo que la salsa. Y me traía el ejemplo de Desnúdate, mujer. Y a mí esa canción me parece una belleza, porque Desnúdate, mujer, es que se desnude el alma. Es una cuestión de infidelidad. Yo quiero ver también, o sea, me engañaste. Y recordé las palabras de mi profesor de maestría, mi director de tesis, que siempre distingo, y envío un abrazo, me miro el carril. Que no es lo mismo decir que mostrar. Y yo recuerdo cuando yo fui monaguillo mucho, hace mucho tiempo. Tengo 17 años. Un sacerdote está dando una misa y habla de devorar el cuerpo de Cristo. Y él hablando de devorar el cuerpo de Cristo. Y yo estoy sentado en la sede pensando en, ven, devoramos otra vez. Y me imagino una historia y se quedó almacenada en mi memoria. La dejé por allí. Cuando llego al colegio en el 2015, esta idea me nace nuevamente. Y estoy ya aquí estudiando la maestría en creación literaria. Y decido mantener esa idea. Empiezo a desarrollar, a escuchar las canciones que podríamos hacer un tipo de historia alterna. Y poco a poco fuimos construyendo así el libro. Gracias. Por eso es que es tan importante, quizás, escuchar el tema antes de leer el relato. Porque el relato es la inspiración, según le llega a Aura Joan, luego de él haber escuchado el tema muchas veces. Pero es totalmente válido que usted tenga su propia interpretación del tema musical y que lo pueda convertir en un relato, como bien dice Aura Joan, alterno. Y a mí me encanta la salsa, como dije anteriormente. Y yo quería hacer un libro en el que yo pudiese llevarle a la nueva generación la salsa de otra forma. Quizás en una idea romántica. Rescatar la salsa que a mí me hizo salsero. Y que también la nueva generación, que escucha otro género a los que tiene derecho. También desarrollar el gusto por la lectura, usando una prosa sencilla. Que lo atrapará con temas que sabemos que a ellos les va a gustar. Y traté, pues, entonces, de unir mi amor por la salsa y la literatura en este libro. Siempre cuidando la edición, cuidando que todo prestara correctamente. Y tratando de rendirle homenaje, que es una de las razones principales, a estos compositores. Y digo especialmente a los compositores, porque muchas veces decimos, esta canción es de tal cantante, y nos olvidamos de que hay un compositor detrás de esa voz que no está popularizando la canción. Y quería también reconocer esa bruma de estos compositores. Estos números se grabaron mucho en balada, y luego pasaron a la salsa, y que lograron enamorar a una generación entera. Claro. Dos detalles que deben tener bien en cuenta. El libro, el librito, no se dejen engañar por el tamaño del libro, porque aquí hay tanta información incluida que no sé cómo Urayohan pudo condensar toda esa información acá, es uno mira el libro, uno luego de haberlo leído, recrea el relato, recrea los personajes, se imagina como él dice, no es lo mismo decir que mostrar. Tanto que se muestra aquí, que a la verdad que son esas dos cosas, el tamaño del libro, que es gigantesco en contenido, y en valor literario, pero además no se debe uno dejar engañar por un escritor novel, porque el libro cuenta con esa especialidad y con ese cuidado de haber tenido un equipo editorial de lujo liderado por Richard Rivera Cardona. Richard, ¿cuál fue tu experiencia durante la edición del texto, considerando que en aquel momento la salsa era un tema bastante desconocido para usted? Buenas noches, un placer estar aquí compartiendo con ustedes y en celebración del éxito que ha tenido este libro, sobre todo en la cercanía con el público. Desde el comienzo, nosotros, Urayohan y yo, estudiamos juntos la maestría en creación literaria, así que nuestras conversaciones se remontan desde esos tiempos y siempre hemos tenido conversaciones muy profundas en torno al oficio de la escritura. Así que hace un tiempo, él me planteó que tenía en mente esta idea de crear unos relatos tomando como base estas canciones que son icónicas, que han marcado la historia y que particularmente lo habían marcado a él en su crecimiento. Así que cuando él me lo comentó, la forma en que él quería presentar estos relatos, pues yo sabía que estábamos con un gran proyecto entre las manos. Así que nos reunimos, conversamos y decidimos que teníamos que hacer este trabajo bien. Por eso es que luego del proceso de escritura hemos integrado a otras personas. En el caso del ojo experto en el tema, hemos traído a Bella Martínez y también el diseño gráfico del libro que fue muy importante desde la mirada de Julio García Rosado, que es el diseñador, que tiene en su catálogo un montón de libros de Puerto Rico. A él le encanta poder apoyarnos en esos haberes. Así que el contexto del libro se da desde la ideación de un proyecto que yo considero multimedia. Y lo considero de esa manera porque tenemos un referente musical que ya le suma a otro medio. No perdemos de perspectiva que se trata de un libro, pero también el libro conecta con una memoria que es entonces lo que fortalece y potencia como base a este producto. La memoria colectiva de todo un grupo, toda una generación que se formó escuchando estas canciones emblemáticas y que luego ahora Urayoan trae desde su pluma, desde su originalidad para considerar otras posibilidades de esas historias. Así que partiendo de ese punto, a mí como editor me pareció súper interesante cuando empezamos a considerar estas ideas como un producto que saliera al mercado como un libro. Así que es un concepto que es muy bien trabajado, muy bien estructurado y pensado para que fuera una experiencia desde múltiples medios. Por eso pienso que es, en vez de un libro, pienso que es un dispositivo que nos permite experimentar la lectura desde diferentes frentes. Nos permite reconectar con esa memoria que de repente son canciones que suenan y que las sabemos, las conocemos, pero como datan de otro momento, quizás las hemos olvidado, ¿verdad? Con la evolución de la industria musical, con la influencia de otros géneros dentro de la cultura popular. Así que en ese caso cuidamos todos esos detalles para tener en cuenta la experiencia que va a tener el lector cuando se enfrenta a este texto. Así que hay muchos puntos de partida para entrar a este mundo que nos comparte Urayoán. Así que como editor fue un deleite trabajar en un libro que estaba también conceptualizado porque también el trabajo del editor es encaminar el proyecto, sacar brillo de esas partes que son las fortalezas, identificar donde el libro puede fortalecerse. Así que como editor fue una experiencia muy placentera para mí y ahora ver el producto final que se ha convertido en este dispositivo que yo llamo multimedia, pues llena de deleite y sobre todo recibir el insumo de la gente que lo está leyendo, que está experimentando esta lectura, pues yo creo que hay una satisfacción ya al final cuando nos sentamos con cabeza fría a ver los resultados. Definitivamente que este libro le añade como dice Richard, valor literario a lo que fue además la historia de la salsa que seguimos escribiendo aun cuando sigue evolucionando como bien dice Richard, la industria musical las producciones discográficas que en un momento dado contaron con el andamiaje de una compañía discográfica para desde la grabación, ensayo, promoción y distribución a que ahora los artistas están viendo obligados a producir como dicen algunos bolsillo records, mi bolsillo record o my pocket porque ya las compañías no eran lo que eran antes. Ahora bien, como bien dice Richard, este libro debe estar considerado como un dispositivo multimedia que se nutre de experiencias musicales, experiencias personales, como decíamos antes, puede que la visualización del relato que usted tuvo a partir de haber escuchado el tema sea totalmente diferente al que tuvo Ura Johan. Les anticipo sin soltar mucho la sopa que en los relatos hay amor de todo tipo, hay amor heterosexual, hay amor homosexual, hay parejas del mismo sexo, hay amor familiar, hay amor puro, hay amor según se va, este se va desarrollando, aumentando y evolucionando, una pareja madura, hay amor hacia los hijos, hay también otro tipo de sentimientos derivados o confundidos con el amor, de pasión, eso ya más bien depende de la interpretación de cada lector, lo que sí es importante tener en cuenta es que cada relato no le compromete a usted a invertir tres días de su vida porque los relatos son de pocas páginas, dos, tres páginas, cinco páginas, que eso usted se dice ah, yo lo voy a leer en diez minutos o lo voy a leer en media hora, voy a sacar quince minutitos para tomarme un receso y leer el relato, pero le garantizo que el libro tiene tal enganche que usted si comienza por el primer relato va a terminar el último y no lo va a poder soltar, cada relato a pesar de que cada relato es independiente uno de otro pues Richard tuvo la maestría de que los relatos fluyeran, comienzan con devórame otra vez y termina con tu prenda tendida que Eura Joan decidió que sería el último relato y a quien agradezco que me lo haya dedicado, si tienen alguna pregunta el relato es increíble y un saludito a las feministas come fuego que yo no soy una de ellas pero el relato de tu prenda tendida le va a encantar y el relato vino a revimir este tema musical que en su momento causó revuelos escándalos y hasta lo apagaron de las ondas radiales por su contenido hoy día Urayoan le diría que pues esto parecería un cántico gregoriano y si es Rosita Urayoan ¿por qué el seudónimo? Mira este yo tengo problemas con mi nombre yo le digo a mis estudiantes que Omar Rodríguez es un nombre muy común yo recuerdo que en los 90 formulaban los Mirachi los técnicas anteriormente los Toyota Corolla y yo siento que mi nombre es así que mi nombre es muy común y yo quería usar un nombre que primero sonara historia yo soy maestro de historia y quería de alguna manera generarle homenaje al casicura Yovan del área oeste que a quien se le atribuye el ahogamiento de de Salcedo y de Jelen Enrique que es mi segundo nombre que es el nombre del abuelo de mi papá que fue quien quien lo crió así que quería también por otra parte separar al papá al esposo al amigo al maestro del escritor porque Urayoan se atreve a escribir cosas que quizás o más no se atrevería y quería hacer esa 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 distinción no me no me molesta decir mi nombre creo que es parte de mi esencia yo me llamo mal pero para escribir creo que Urayoan es más bonito yo también decía que si yo tenía un tercer hijo mi primer hijo se llama Leonardo un hijo varón adicional lo llamaría Urayoan no 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 tuve un tercer hijo aquí lo tenemos en relato de clave de esas Urayoan no ve que a mí también fuera del valor histórico me gusta mucho ya le compartimos al público que el formato de la colección corresponde al de los LP que te inspiraron por lo que has llamado este tipo de compilación de 11 temas musicales convertidos en relatos del LP a tu biblioteca y que Urayoan tu pseudónimo te como que te dio ese valor de decir lo que quizás te hubieses cohibido un poquito de decir dada tu timidez que créanme que Urayoan es bastante tímido te agradezco que hayas estado aquí que hayas dejado la timidez en una gaveta en lo que nos presentamos un ratito ¿cómo escogiste las canciones? estas son las canciones que suenan casi semanales en mi casa en mi auto son canciones que son casi himnos musicales y da también las canciones las que a mí me permitía crear porque hay canciones que muy buenas que a mí no se me ocurría una historia que pudiese contar en un libro de cuentos pero si usted le pregunta a mi esposa que era rockera antes de casarse conmigo y ahora ha sido sacera por resignación pues estas son las canciones que regularmente suenan en mi casa y yo empecé a construir el libro según se me ocurría el relato con la salvedad de tu prenatendida que yo decidí que fuera el último quería cerrar con ese cuento y así que la fui eligiendo según vea la historia a veces uno dice esa es mi canción estás guiando el carro estás con unos amigos unas amigas a silencio que está pasando mi canción pero porque es tu canción porque en algún momento te marcó en algún momento te identificaste por algún suceso tuyo o algún suceso de alguien que tú conoces y yo quise hacer estas canciones mías si a mí me hubiesen puesto a dirigir el video musical de estas canciones quizás esto es lo que yo hubiese hecho también quería hacerle justicia a la salsa erótica que para mí ha sido discriminada yo escucho muchos salseros que me dicen yo soy salsero de la salsa dura no la salsa monga y en aquello que a mí me gusta la salsa dura quiero dejar eso claro a mí me gusta el mario jibera este justo betancur la voz pero en este tipo de de salsa romántica erótica la letra que en aquel tiempo era transgresora era atrevida es lo que lo que captura a un a una nueva generación ahí me enganchó a mí y algo bien importante y aquí voy a dar mi opinión para cantar salsa erótica había que tener voz había que cantar y no era solamente la guapería de varios que es bien importante en la salsa era saber llevar ese sentimiento a través de las canciones y mientras yo voy escuchando estas canciones a mí me crean un efecto entiendo que todo este trabajo artístico debe crear un efecto en quien lo está recibiendo literatura el lector el espectador pues yo quería ese sentimiento que a mí me daba cuando yo y que me da todavía cuando escucho estas canciones pues quería redactarlo aquí en forma literaria sí claro nos podrías adelantar si tienes en mente elaborar más relatos a partir de algún tema musical pues aquel viejo motel ya está escrito yo no lo incluí porque quería ser fiel al formato LP con el bonus track para los que comprábamos CD y tuve recuerdo que le había comentado a Alicia que ese último cuento yo tenía un debate entre si se jacó con aquel viejo motel o será con tu prenda tendida pero tu prenda tendida me encantó y esa canción fue bien discriminada como bien dijiste al principio bella y yo recuerdo que un amigo de la emisora me decía que no se podía tocar ya después de los 90 en el 2000 se tocaba con alguna timidez y yo quería de alguna forma hacerle justicia a esa canción porque tu prenda tendida es una canción hermosa ese hombre está destruido porque su mujer lo abandonó su esposa lo abandonó y me pensé que de alguna forma esa canción tenía que ser rescatada así 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 en ese aspecto yo quise hacer ese homenaje a esa canción también hemos trabajado con cinco noches de Paquito Guzmán que hago el reconocimiento de que siempre le atribuimos esta salsa romántica de Santiago Frankie Ruiz pero Paquito Guzmán la grabó antes y Roberto y Roberto Blades también y para los que son puristas del género el maestro Roberto Roena que en parte es cáncer grabó mi desengaño sabes que ya desde finales 70 íbamos escuchando algo de por dónde se iba a dirigir la la salsa y así que sí estamos trabajando me han hablado del libro de bolero mi esposa quiere que escriba algo de otro género musical ella hasta un título me sugirió pero aparte de relatos inspirados en la música sí me gustaría también trabajar otro tipo de historia también con temas sociales temas de lo que pasa la juventud lo que pasan las personas marginadas la comunidad LGBT esos son temas que también en un futuro me gustaría explorar claro y de hecho para allá iba Richard que nos puedes adelantar sobre el tema ya que estamos hablando de temas vigentes temas importantes sociales que nos afectan y que vemos con esperanza como poco a poco se va viendo la luz al final del túnel que nos puedes adelantar sobre el tema LGBT plus según abordado en el texto se saco una pregunta bien interesante porque no hay que perder de perspectiva que la literatura también funciona como un espejo de las realidades y documenta también la evolución social las diferentes luchas la experiencia humana per se así que algún aspecto que me gustó mucho de este libro fue esa nueva mirada en torno a historias que ya habían sido contadas de una forma específica Uralio mencionaba hace un rato cómo hay una interpretación de las canciones cuando se producen los videos musicales hay una mirada específica que pueda funcionar en ese formato audiovisual que no necesariamente es lo que inspiró la letra así que estamos ante un autor que reinterpretó ya esas interpretaciones que se habían hecho para traer estas historias desde la literatura y algo que me llamó mucho la atención que es algo que potencia también el proyecto es como él integró un contexto actualizado también en torno a la experiencia humana visibilizando otros tipos de amores otros tipos de relaciones que no escapan de la realidad social en la que vivimos así que en ese lado yo pienso que apostamos con este proyecto a una inclusión temática que es muy necesaria hoy día en torno a la educación en torno a la visibilización de poblaciones marginadas en torno también a que el amor el desamor el odio el rencor siguen siendo extensiones del ser humano y que han sido invisibilizados durante siglos y en este caso particular de la salsa tenemos que destacar también que hay una presencia muy masculina tanto en exponentes como en la forma de presentar las historias el ángulo sigue siendo masculino predominantemente entonces es natural que en esa época la mirada pues fuera heteronormativa así que Urayoan también innova en presentar estas historias y prestárselas a otras a otros bolsillos poblacionales con otras experiencias así que potenciamos las posibilidades de abrir el abanico a otras narrativas así que yo creo que también eso fortalece el proyecto de reconectar con otros seres humanos que de otro modo no los pudiéramos traer al libro así que yo pienso que es una propuesta inclusiva que es una de las fortalezas de la propuesta y que también nos trae una vigencia en torno a los temas que aborda así que me parece que es una de las grandes fortalezas de la obra también claro todo el mundo ha sido visibilizado de alguna manera a través de las páginas del libro y a pesar de que esta llamada salsa romántica salsa erótica se ve altamente masculina y se ve altamente en una mirada bastante homogénea en cuanto a los amores y la mujer siendo básicamente el objeto sexual para algunos que han estudiado los temas o la mujer como inspiración a aquellas letras a aquella lírica a los arreglos musicales ya no había como en la salsa gorda o en la salsa clásica de las décadas anteriores donde tenemos un si te cojo coqueteándole a otro ya verás que trompa te voy a pegar aún nos vamos trasladando aún quiero llenarte toda desnúdate mujer el mismo insaciable que se llega al tema de desde otra perspectiva con un amor diferente a lo que hubiese sido aceptado en aquel momento y que pues gracias al universo gracias a la vida gracias a dios llámele x ya eso se ha ido suavizando y ya hemos ido aceptando como sociedad que todos los temas podrían podrían haber sido inspirado por hombre mujer relación heterosexual homosexual una una relación meramente pasional una relación de amor pero ya no no estamos tan enfocados en el rol él ella papá mamá familia eh tradicional no tradicional y como muy bien Richard dice se va abriendo el abanico de posibilidades y Urayoan logra eh cruzar esa línea y y la inspiración le permite que que se sepa que en la sociedad todos somos aceptados y que no todo lo homogéneo tiene que ser perfecto se le da oportunidad a todo el mundo y escuchamos bastante el tema inclusión pero debe todos los que escribimos y todos los que leemos tenemos la responsabilidad de exigir inclusión y de producir los que escribimos inclusión a través de las páginas cosa de que no sea un mero discurso romántico aquí vemos como estos temas sociales van desde la imaginación y desde el discurso a la realidad y por eso debo definitivamente que felicitarlos a los dos porque es bonito decirlo pero es mejor producirlo y atreverse porque de cualquier manera es un atrevimiento cada vez que uno hace algo que es nuevo cada vez que uno se convierte en un inventor que es lo que han hecho Ura Joan y Richard a través de las páginas del libro y definitivamente pues el diseñador se la comió además ahora me voy con Ura Joan a ver si nos puede compartir un poquito la importancia del prologuista el prologuista lo escribió William Rafael Sánchez y la importancia que tiene un buen maestro en la vida de un ser humano William Sánchez fue mi maestro de español en décimo grado y como bien dijo Bella yo soy bastante tímido pero yo era más tímido aún y William Sánchez poquito a poco fue trabajando para que yo pudiese hablar en público pudiese hacer escribir hacer varias cosas y fue ese maestro que me marcó yo puedo mencionar otros maestros Julio Fernández Edi Díaz Vallebrón fueron maestros exquisitos en mi vida pero William Sánchez era el maestro del español yo recuerdo cuando se leímos la llamarada fue mi primera experiencia literaria con un texto profundo y hoy yo soy maestro gracias a que William Sánchez fue mi maestro cuando Richard me habló de escribir un prólogo mi primera opción siempre fue él y de hecho yo pensaba que William había escrito y para mi sorpresa él nunca había publicado cuando yo le llevo el proyecto bien 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 asustado por la diferencia generacional y él lo leí que me entregue el prólogo yo me sentí bien contento porque yo quería que mi primer libro él fuera parte de él y lo digo y me emociono porque William se convierte en una visión paterna en la escuela aparte de la gran amistad que tiene con mi papá y también en fuerte inspiración yo me atrevo a decir que muchos estudiantes que pasamos por su salón fuimos impactados por él así que era una manera de homenajearlo a él y que él fuera parte de este primer proyecto literario que ya está en manos de muchas personas y que también leyeran lo que él podía aportar así que es una persona en mi vida muy importante William Sánchez gracias Richard que le que le podrías aconsejar o sugerir aquellos escritores que aún no hayan publicado pero que tengan necesidad de escribir o que hayan ya escrito algo que sea publicable para llevarlo a las demás personas que podrían estar en necesidad de leer un texto tan atrevido como este mira lo primero es la confianza en el producto si yo no creo en mis letras no voy a poder redondear el libro no voy a poder potenciarlo no voy a poder acercarlo a la gente y ya luego de tener esa confianza es importante analizar los elementos que le dan credibilidad a nuestra propuesta en el caso de Urayoan hay investigación de fondo nosotros no podemos escribir en el aire es importante ese proceso de investigación de corroborar la información que presentamos en este caso pudimos hacerlo a través de ti de Bella que pudo entonces mirarlo desde esa perspectiva experta en estos temas a veces la sobreconfianza también nos juega en contra en el sentido de que creemos que lo que escribimos ya funciona como está vemos que el libro al final es un resultado de un equipo de trabajo hay diferentes miradas que analizan las oportunidades del libro para crecer para adquirir otras dimensiones y precisamente esos cuidados son los que hacen que la experiencia del lector se potencie en este caso del libro de Ura Yohan de relatos en clave de salsa es un libro que se puede leer pero que se puede bailar al mismo tiempo que se puede escuchar así que es una experiencia que nos permite diferentes posibilidades este libro nosotros podemos escuchar la canción porque es una referencia inmediata crea esa curiosidad de buscar la canción antes de leer antes de yo abrir la puerta a la creación de Ura Yohan yo quiero leer el punto de partida y luego entonces entramos en otra caja de pluralidad de significados para darle un sentido a lo que estamos leyendo así que toda propuesta siempre debe tener esa visión de que hay una responsabilidad también con el proceso somos responsables de comunicar un mensaje que puede entretener por un lado pero que también forma a aquellos que nos leen así que siempre está esa responsabilidad social esa responsabilidad de la educación a través de las letras y sobre todo de representar de una forma digna a los seres humanos que estamos inventando en la ficción pero que son una extensión de personas de carne y hueso así es gracias por esa recomendación yo le agradezco a ustedes la confianza de haberme abordado en el tema Richard y yo en aquel momento estábamos en la directiva de PEN de Puerto Rico Internacional él era el vicepresidente y yo la tesorera y así más o menos yo creo que yo le hablaba a todo el mundo y todos los días sigo hablándole a todo el mundo de salsa así que yo me imagino que cuando salió el proyecto que estaba relacionado con salsa pues era a Richard se le enciende el bombillo y dice a lo mejor Bella se apasiona con el librito pero la verdad que el librito es apasionante yo sé que tuvo que ver con el fluir de los de los temas de los relatos esto de igual manera como se produce un un CD o un LP el productor musical tiene que tener el fluir de los temas musicales cuál es el primero cuál es el segundo cuál es el último esos temas musicales tienen que fluir así que Richard debe haber perdido varias noches de sueño tratando de que esos temas musicales fluyeran para que cuando llegara a sus manos pues tuviera sentido la lectura pero créanme que no se van a arrepentir el libro es de enganche total a todo el mundo le interesa el erotismo no hay un tema que interese más que el tema sensual sexual y de amor erótico así que importante tener en mente antes de que surja la pregunta o si no surge la contexto de una vez el libro no está construido para niños o para menores de edad que no sepan manejar su sexualidad el libro está enfocado en lectores adultos y adultos que puedan manejar su sexualidad de manera responsable eso me gusta traerlo al ruedo porque no estamos en la de confundir a los lectores o al público así que por favor si no es que esté prohibido hay un adolescente que usted como padre lo cree perfectamente capaz de leerlo de comprenderlo y de no mal aplicar lo que le hay pues mire eso pues en colaboración los padres y los hijos pues sí lo podrían lo podrían manejar pero ya la decisión tendría que ser del padre por aquello de que Pablo si podrías leer lo que el público ha estado compartiendo a través del chat si bella urayohan richard excelente exposición antes de pasar a esa lectura muchos comentarios no solamente en la página de facebook he visto otros en otras páginas se ha compartido en sobre 30 lugares este nada me encanta me ha encantado el programa de esta noche voy a pasar a dar lectura ricardo rodríguez santos dice lo que noté en la lectura de algunos de los relatos fue que la historia pedía más espacio más tinta pienso que urayohan tiene vena de novelista alguna reacción urayohan ricardo rodríguez me honra con ese comentario pues si a mí me gustaría experimentar la novela en un un futuro tenemos una escrita que es producto de una de la tesis en creación literaria está por ahí este descansando a ver si después la la retomamos yo quise que los cuentos fueran cortos quizás alguna historia coincido con el doctor que sí que quizás hubiera sido más larga pero yo me quise me enfoqué en que el libro se leyera rápido y que quizás las personas que no están acostumbradas a leer que no compran un libro pues se interesarán por este libro y que pues pudieran nuevamente descubrir ese amor por la literatura y por la salsa pero sí la novela es algo que esperamos desarrollar y trabajar en un futuro muy bien Juan Dicel Torres me gustó como como ilvanó una historia dentro de la historia de las letras de cada canción como una caja china Ernesto Ayala saludo buenas noches excelente libro y los relatos te hacen vivir cada canción Nilza Sintrón Dios te bendiga hijo mío saludos a todos a todo el equipo que confío en ti tú sabes que confío en ti esa es mi mamá bendición mami gracias por todo lo que hace por mí me anima mucho tus palabras bendición mami te quiero un saludo para doña Nilza Ricardo Rodríguez Santos Urayuán tiene un gran futuro como narrador este texto inicial revela madurez narrativa y dominio de la técnica después de este solo solo puede esperarse más y mejor prosa narrativa y te va a lanzar y tiene una pregunta aquí se lanzará a tratar el micro relato wow pues te confieso que es un campo que respeto mucho porque el micro relato requiere rapidez que impacte quizás puede ser una alternativa de hecho estoy disfrutándome mucho del libro que el editor de los micro relatos excelente libro pero que también los que están viendo este coloqueo busquen ese libro ese libro de la antología del micro está espectacular es posible que en un futuro quizás no muy cercano pero es posible es posible si de hecho ese libro también lo vamos a presentar aquí en coloqueo es tremendo libro si correcto y otro comentario de Ricardo ya le comenté ahora a Joan que ese último cuento de la colección el de tu prenda tendida es una joya está muy bien construido gracias te cuento este está dedicado a Bella Martínez si si ahorita lo comentaron dedicado a Bella este nada mucha gente felicitándote ahora Joan bueno ya yo ya yo voy a pedir el libro ya mismo ya que termine con la transmisión si si pero ustedes me enamoraron para para adquirirlo pues hay que hay que pedirlo este nada ahora Joan algo algo adicional que quieras comentarle a tu público sobre este libro primero agradecer agradecer el apoyo las personas me han dado una buena referencia del libro eso me honra que apoyen no solo relatos en clave de salsa y la salsa puertorriqueña sino los escritores puertorriqueños en Puerto Rico se está haciendo muy buena literatura historias que están construyendo historias espectaculares la compañera Juan Dicel tiene su libro Diversa acaba de publicar un libro Richard tiene dos libros magníficos bellos así que yo empiezo por ahí vamos a apoyar la literatura puertorriqueña que hay mucho talento y muy buenos escritores que no se van a arrepentir segundo la perspectiva de este libro es el amor yo creo que el amor es algo que todos lo sentimos en diversas manifestaciones en especial quiero tocar un momento mi mundo porque este es el único cuento que trata el amor de una madre viuda hacia sus hijos con autismo y este libro ese cuento está dedicado a una persona que es una de uno de mi hijo que tiene autismo y lo hago para que esa cosa se pueda visibilizar tenemos muchos niños de educación especial y a veces pasan por debajo del radar y esa perspectiva del libro del amor yo quiero que quede clara quiero volviendo al tema de agradecimiento agradecerle a todos las personas que han escrito en el chat a mi esposa que ha sido la persona que me ha motivado que cuando yo la timide y a veces con el temor me empuja a darle a Richard Richard es un gran escritor un editor a quien quiero felicitar por su medalla de oro internacional latino bucahuatl y a Bella Martínez que también obtuvo medalla de oro así que gracias a este equipo editorial que me ha ayudado a Robert Telles que desde Colombia ha estado colaborando muy agradecido del público de mi equipo editorial y de ustedes Pablo por esta transmisión y por su aportación a la cultura puertorriqueña gracias 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 bella Richard bueno esta noche tuve tres excelentísimos escritores ahora Joan que está dando sus primeros pasos con este libro y Richard y Bella que ya conocemos de su trayectoria y que para mí me honra siempre tenerlos aquí y a Robert Telles que está en la distancia desde Colombia que también es un excelente escritor e investigador de la salsa no quisiera decir puertorriqueña porque él investiga de la salsa alrededor de todo el planeta y nada está haciendo fabuloso trabajo al igual que ustedes bueno sin más les recuerdo que ya pronto tendremos la campechada próximamente del martes que viene adelante vamos a estar dedicándole programas a Ricardo alegría y nada buenas noches gracias nuevamente bello para Joan Richard mucho éxito y gracias a nuestro público que nos sigue cada martes y jueves a las 7 pm gracias salud muchas gracias un abrazo que sigan bien buenas noches buenas noches